¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cada gobierno local? ¿Qué es la autonomía municipal para cadagerrófala? ¿Qué alimenta por sí solo? Porque son cualquiera de las decisiones que tome tiene implicancias en los territorios y lo importante, yo remarcaba, es que los ciudadanos entiendan que en definitiva cada una de estas decisiones no es una decisión para el sector de la dirigencia política sino que para que cada uno de los intendentes y cada uno de los presidentes comunales puedan ejercer mejor su cargo en cada uno de los municipios y comunes